La histórica visita que realizó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba, 88 años después de que lo hiciera un mandatario de la gran potencia mundial, es un signo alentador que deberá ir acompañado de acciones concretas por parte de ambas partes y con ello refrendar un real interés de acercamiento entre estos dos enemigos durante medio siglo. El viaje de dos días del mandatario estadounidense a la isla fue la culminación de una larga y difícil negociación diplomática emprendida por Obama y el mandatario cubano Raúl Castro. Sin dejar de lado las fuertes diferencias en materia de derechos humanos, la cárcel de alta seguridad de Guantánamo y el bloqueo comercial, ambos presidentes establecieron bases sólidas para fincar una nueva etapa de relaciones, después de una larga ruptura a partir de los conflictos surgidos entre ambos tras el conflicto de la Revolución Cubana en 1959. El presidente de la Unión Americana ha sido enfático en que el destino de Cuba no será decidido por Estados Unidos u otra nación, sino por los propios cubanos y nadie más. Por su parte, Raúl Castro recalcó que el bloqueo que mantiene la potencia continúa como el principal obstáculo para el desarrollo y el bienestar de los cubanos, además de que para avanzar en la normalización entre ambos países es necesario que se regrese al territorio ocupado por Estados Unidos en la base naval de Guantánamo. El acercamiento entre Estados Unidos y Cuba representa un paso más para terminar las consecuencias originadas por la llamada Guerra Fría, cuando el poder internacional se lo disputaba las dos únicas potencias mundiales, Estados Unidos y la extinta URSS, y poner término al terrible bloqueo impuesto al régimen cubano, una medida que como lo reconoce el propio mandatario estadounidense, resultó un fracaso. Soy Ángel Hernández y esto fue Coordenada Política.